Los terremotos dejan daños materiales y pérdidas a su paso, además de consecuencias físicas y psicológicas. Cuando se vino, y así de momento hasta nos agarramos de la mano, pensando en que ya se sumía el piso, por los brincos que daban no se podía uno ni parar. Y más, me entró el miedo al oír a todos los vecinos con gritos, y ay, ay, auxilio, auxilio. Y yo dije, esto fue de 9 a 10 puntos, yo nunca me imaginé que fuera de menos. Experimentar sismos como los ocurridos en septiembre genera un estado de alerta, angustia, agotamiento e incluso estrés. Lo que estamos observando ahorita es una respuesta natural del ser humano que se llama estrés agudo. El estrés agudo consiste en una serie de respuestas y manifestaciones que tienen las personas a partir de haber sufrido un evento traumático, es decir, algo que es potencialmente peligroso y que obliga al organismo a tener una respuesta de estrés que me ayude a sobrevivir de lo que sucedió. Esta activación del sistema nervioso central se presenta cuando las personas se exponen a una situación límite o al borde de la muerte. Ansiedad, como que estás alerta a ver a qué hora suena la alarma, y estás esperando el guau, 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 y se siente horrible. Sobresaltos, no poder dormir bien, cualquier ruido que escuchas, un timbre, una alarma de algún coche, y inmediatamente saltas pensando qué puede hacerse. Yo creo que es una situación muy, muy difícil la que hemos vivido, y solo el tiempo nos va a hacer regresar a la normalidad, porque creo que todavía no nadie estamos en la normalidad de nuestras vidas. Esta respuesta es normal hasta dentro de ocho semanas, es decir, a partir de que sucedió el evento, que el más grande que tuvimos fue el 19 de septiembre, a partir de esa fecha tenemos que cuantificar máximo ocho semanas. En ocho semanas el sistema nervioso central debe de bajar la respuesta y podemos adaptarnos al fenómeno. Si los síntomas se presentan después de noviembre, se puede tratar de estrés postraumático, sobre todo en las personas que estuvieron expuestas al evento de manera directa, como Cristina, quien vio desplomarse ante sus ojos una torre de la unidad habitacional Tlalpan. Al principio no dormía bien, o sea, pues no, no, pesadillas, o sentía que el piso se me movía. ¿Cómo nos damos cuenta? Continúan las alteraciones del sueño, la persona presenta ansiedad, presenta un síntoma que se llaman flashbacks, que quiere decir imágenes que regresan a nuestra mente, como si los sucesos estuvieran sucediendo nuevamente, ¿no? Y también esto se llama re-experimentación. Si después de ocho semanas continúan los síntomas, se debe adquirir con un profesional de la salud mental, ya que el estrés postraumático puede permanecer por décadas, mermando la calidad de vida. Para México al Día, Rosalba Aguirre. ¡Gracias!